Oh, 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 be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que comitarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que comitarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiso bastante Para este día Para este día Poderse acercarme Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y que me da conmigo es lo que quiero decirte que Humanía Humanía Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco Pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero no uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que dos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo ni la conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, besame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Tú con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi Tu miento, nela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, 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 oh Be on the drums Be on the drums On the drums On the drums Yeah, Pablo Holondra Venita, bares, baby Be on the drums Ando con Pablo Holondra Los blanquitos, perfectos Los blanquitos, perfectos Los blanquitos, perfectos Los blanquitos, perfectos Obvio en el drum Los que van a poner gelatina Brrrr, yeah This is the Hollywood squad, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Eh, ah, hey Pero tranqui Tranqui, tranqui Que es el frío y la pera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí le quedan bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar Porque se roba el show No quiere ser modelo Porque eso le aburrió No puede ser locutora Porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona Porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta Y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Si me contesta un milagro Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca a las amigas Asesina ¿Qué? Me hace mal, mal ¿Oy? Si la veo ¿Qué? Llamo al 911 Porque si sé Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Ayer traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos Empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es del fin de Ya no se vuelto a sonreír Hey Oh Be on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Leaver Los mayores Hey De Cristo Man De un eco Flow Oh Be on the drums Tranquilo Que me queda ¿Dónde? Hacer tango Hey Cansados de hacer Todos los géneros Vamos a inventar algo nuevo ya Dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena La cosa muy simple le voy a contar Ella tiene un pibe que no molesta No se si es el ex o el de ahora Pero eso no importa Conmigo ya esta Hey Por eso salimos encapuchao Yo soy en verdad Que la tiene mal El otro nos vive buscando Parece que comio la peli De Slender Man No se que mas No se que mas Odiamos el dia y la noche na Es una vampira Yo Dracula Pasamos la vida a la oscuridad Solamente nos pasamos el reto Pensando en como salir Sin que nos vean Y que los bucones que molestan Se queden en la casita Viéndonos velar Ay, ay, ay 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 No perdamos sin que pueda Seguirlo pa' tomar Dímelo Que ese cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo Confiesalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami Dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo Confiesalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Ey Mami, mami Dímelo Soy un loco en el amor Tú me dices si lo callo El cabrón es muy bocón Ay, ay, ay Ni lo más Soy todo oído pa' tu boca Y tu boquita toda mía Viste, men Chao, papá Mami Mami, yo no tengo miedo Para fugarme Mira mi bolsillo Ya está listo el pasaje Solo lo propongo No quiero intimidarte Pero cuando quieras Nos vamos pa' otra parte Dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo Confiesalo Y lo borramos de la escena Borramos de la escena Vamos mami Dímelo Si cabrón no vale la pena No vale la pena No vale la pena Vamos mami Confiesalo 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 Y lo borramos de la escena Borramos de la escena O.B. On the drums On the drums On the drums Yeah Paulo Londra Big Dias Los mayores Ey Crystal Man Dímelo Wayne Leones con flow Lo que quieras te daré Yeah Es que tú eres mi bebé Yeah Oh, oh, oh Be on the drums Quisiera algún deseo Que me lleve al pasado Oh, oh, yeah En donde desde entonces No estábamos peleados Porque yo No puedo conformarme Si no estoy a tu lado Me siento un cobarde Por haberme alejado Y siento que en mi vida Fue un maldito tarado Ey Porque ahora Yo solo pienso en ti Y ahora Yo no puedo dormir Ey Solamente sentado aquí Pensando en cómo hacerte feliz Ey Ahora Yo solo pienso en ti Ahora Yo no puedo dormir Solamente sentado aquí Yeah Pensando en cómo hacerte feliz Ay Mami, tú me tienes Pensando como loco Me deshabilito No puedo hacer nada Pensando que te toco Ahora viene el verano Te tiras una foto Modelando de espalda Enseñando las nalgas Con aceite de coco Quiero tenerte otra vez Dime qué es lo que hay que hacer Es que tú No puedes Tú Tal mal estás Lo que quieras te daré Yo me rindo ante tus pies Y amo un beso aquí en la boca Ven, hagámoslo otra vez Okay Ahora Ahora Yo solo pienso en ti Solo pienso en ti Ahora Yo no puedo dormir No puedo dormir Ey Solamente sentado aquí Ay Pensando en cómo Hacerte feliz Ay Ahora Yo solo pienso en ti Pienso en ti Ahora Yo no puedo dormir No puedo dormir Ey Solamente sentado aquí Yeah Pensando en cómo hacerte feliz Sarte feliz Ey Una chica que si es de novela Cuando pasa me deja secuela Si la miro no puedo negar Que yo quiero pasar una noche con ella Y no sé Cómo hacer Para decirle que Yo no la puedo olvidar Y Quiero Quiero decirle Que me hace falta No solo un fin de si no toda la semana Es increíble Es increíble Escupido Todo lo que me hiciste a mí es algo que nunca olvido Tú olvidar el pasado No solo un fin de si no todo lo que me hiciste Y siempre pienso Y siempre pienso Y siempre pienso Que te voy a tener aquí de nuevo Hacerlo como en los viejos tiempos Quiero volver a adueñarme de tu cuerpo Pero te busco y no te encuentro Opie on the drums On the drums On the drums Yeah Paolo Londra Paolo Londra Y yo chiquiles mame J.Kiles De la GZ De la GZ De la GZ De la GZ Big Leons Los madores Leones con flow Oh 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 BF BF Dime Dime los flow Paolo Dime los hosts De la G De la GZ Dime los we On the drums ¡Suscríbete! 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 Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Para ti mi bebé Para ti mi bebé Quiero decirte que te amo A pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes Ya no bailas como antes Ya no ríes como antes Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como director de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Menos puedo verte así Era rosa y ahora gris Daría lo que fuera Por sacarte una sonrisa Que me guste a mí Entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tonto Que no te valora Y encima no te hace feliz Te tiene apagada Y a mí me da rabia Porque eres sol para mí Eso no va Que ese bobo a ti te trate mal Eso lo convierte en un pata Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir No, no, no Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directo de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla ¡Allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A secarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué, del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, no sé qué, del que tanto hablé Yo quiero besarte, quizá, tal vez Nací para amarte, nací para amarte Nací para amarte, quiero volver a besarte Cuando te besé, no, 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 no Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yo me contó Por Everallon, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausar y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que tú estés netito Tengo el copizón pero salgo en la luna llena Tengo dos necros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobizón pero salgo en la luna llena Tengo dos necros diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden recetas yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero hay gobendos Soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar De esto que va, no es un fiscal No me pregunte nada más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida No pasa que si me ven en la serie Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega Que, 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 yo No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo tonelos diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo visón pero salgo en la luna llena Tengo tonelos diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no es para ti Tengo mis sectores pero usted también Deje de joder que ahora sí voy flex lo sé Lo sé Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Ahora voy bien, ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de cien Tengo un esquilo caro, caro, ya lo sé mi primero Y no me compara, sino que me agrede De los retos, nabo, que me están diciendo Quien hasta yo salgo, mientras subo, cero Ahora me gane mi ropa, me gane mi plata Me gane mi chica, me puesta, soy guasa Me pide el matema, me estoy en la casa Pegado en la escena, me alchavo con grasa No sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey No sé qué les pasa, hey, no sé qué les pasa, hey No sé qué les pasa, hey Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Dele al pausar y deje de joder Después negro no me digas que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lo mismo, pero salgo en la luna llena Tengo a Toneclo diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo mismo, pero salgo en la luna llena Tengo a Toneclo diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 yeah